Después de una larga espera, el show televisivo chileno, conocido como 31 Minutos, se presentó en la Plaza de la Danza de la capital oaxaqueña, esto como parte de las actividades de la Feria del Libro 2014. El noticiero de poco prestigio, donde siempre ocurre algo inesperado, brindó al público oaxaqueño un sinfín de sonrisas. Personajes como Tulio Treviño, Mico el Micófono, Policarpo Avendaño, entre otros, se hicieron presentes en el espectáculo. Asimismo, las y los oaxaqueños tuvieron la oportunidad de disfrutar los intérpretes de la serie, tales como Mi Muñeca, Me Cortaron Mal El Pelo y Diente Blanco No Te Vayas. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. Adiós.